Luego del episodio vivido por el atleta Bernardo Baloyes en Tokio, donde fue recriminado por el presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, Ramiro Varela, de no poder competir debido a una lesión, las voces de apoyo de sus compañeros no se hicieron esperar. La Comisión Antioqueña de Deportistas también hizo su pronunciamiento. El olímpico Bernardo Baloyes primero quiso agradecer ante todo lo vivido en Tokio. Primero que todo, darle gracias a Dios, a mi familia, a mi entreborro al día, a mi departamento de Antioqueña que siempre me ha apoyado. Luego explicó por qué no pudo competir en la prueba de 200 metros y el relevo 4x400, un sueño por el que trabajó durante cinco años. Quiero pedirle delante de ustedes disculpas a Colombia porque la verdad quería representarlo con el mayor esfuerzo, la mejor voluntad. Estaba haciendo un calentamiento y sufrí una lesión en el tendón rotuliano. Situación involuntaria para el deportista que recibió un reproche inaceptable por parte del presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, Ramiro Varela. Me sentí muy triste con la expresión que tuvo Ramiro Varela, el presidente de la Federación Colombiana. No me gustó la actitud que hizo frente a mí porque prácticamente me estaba sacando en cara que le volviera el uniforme y los viáticos. Y me regreso a Colombia el mismo día que no pude participar en Tokio. Sin embargo, varios atletas colombianos y la Comisión de Deportistas de Antioquia le dieron todo su apoyo. Simplemente hacer el llamado a que ese tipo de cosas no pueden seguir pasando y que también los deportistas lo mencionen para que digamos se tomen las correctivas y que los dirigentes también entiendan que los deportistas tenemos derechos que hay que respetar. El atleta nacido en Isla Fuerte Bolívar pero formado en Antioquia ahora espera recuperarse de su lesión para volver a competir en el Mundial de 2022.